Raúl Sanz, que es un personaje de ámbito mediterráneo, le dio por ir a pasar frío a Cantarejo. Raúl, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me imagino que habrás entrado en caloria, ¿no? Sí, ya he vuelto a casa, ya he vuelto a una temperatura razonable. La verdad que salir del Mediterráneo ha sido un duro palo. Pero bueno, ha merecido mucho la pena, ha merecido la pena. Sí, sí, sí. Me gustan las invernales. Cuéntanos, para entrar en calor, cuéntanos qué fue lo que pasó en Cantarejo, qué fue lo que viste por allí. No sé, primero, ¿qué hacías tú en Cantarejo? Bueno, pues como todos ya sabréis, con el tema de Rakatanga Tour, pues ahora este año voy a estar mucho más presente en este tipo de eventos para contar un poco nuestro trabajo, lo que estamos haciendo en Asia, que por aquí ya lo conocéis todos mucho. Pero todavía tengo que explicar que no hay que ir en moto hasta India o hasta Nepal, que nosotros te vamos a buscar al aeropuerto, que te lo ponemos fácil y todas estas cosas. Entonces, lo que tengo es un stand muy bonito, con muchas fotos, que lo hemos hecho con mucho amor, ya que yo vengo del mundo de los mercadillos, y cuando era joven, tenía otra vida. Y bueno, pues estar presente en estos eventos que creo que son fundamentales para mostrar lo que estamos haciendo y pasar frío como todo el motero. El stand me han dicho que estaba muy bonito, que estaba decorado con mucho gusto y que estaba todo muy bonito. O sea que, enhorabuena. Hombre, yo iba por el premio. Yo pensaba que había un premio al estar más bonito, pero así ya sabéis, yo tengo aquí un pedacito de India en Benikassin y me llevé en Afrugoneta unos detallitos, lámparas, banderas tibetanas, figuras, quemaba incienso por la mañana y por la tarde, hacía mis rituales. Bueno, solo faltaba hacer yoga y una meditación nocturna, pero no. No porque si no, creo que me hubierais tomado un poco por loco. Pero sí, me lo he intentado hacer bonito porque, como todo, creo que todo se puede hacer de una manera diferente y en un stand en un sitio como este también se puede hacer algo así. ¿Cómo es estar en un evento de estos? Nosotros normalmente en las concentraciones de motos de este tipo siempre estamos del otro lado de la barra, estamos por la parte de fuera. No estamos atendiendo al público, estamos por ahí tomando algo. ¿Cómo es estar de cara al público, estar, pues eso, vendiendo un producto? Bueno, pues yo también, no es mi primera vez que he estado en un festival de esa manera trabajando, pero en una movida motera como esta es la primera vez y es extraño llegar por la noche y estar totalmente sobrio. Bueno, está muy bien, para mí está muy bien poder conocer a más gente del sector, poner cara a mucha gente que nos siguen a redes y, sobre todo, mandar un saludo a estos viajomotistas que me han conmovido el corazón y el alma al decirme que reconocen mi voz. Y esto es por tu culpa, Roberto. Les mando un saludo a todos estos que nos han saludado durante estos días en Cantalejo porque realmente me hace mucha ilusión. Además, cuando me dicen que son viajomoteros, como ya es una relación diferente. Eso ya es otro nivel, eso es otro nivel ya. Ser oyente de Viajomoto ya formamos parte de una élite. Una élite humilde, eso sí. Ya, pero ya la sonrisa con la que te miran ya es diferente, ya te das cuenta de... Sí, sí, yo creo que hay una diferencia. Pero muy bien, la verdad, ha estado muy bien, mucho frío, la organización ha estado genial, el espacio me ha parecido estupendo. Bueno, yo solía ir a invernales más pequeñas, como Nargis, alguna un poquito más privada, Río Blanco, que esto seguro que nadie sabe. Y si me oyen que lo comento por aquí alguno, me va a echar la bronca porque son estas más privadas y muy invernales, de mucho frío. Pero esta es la primera que estoy en una así más grande y, bueno, muy bien la organización, muy bien el espacio y el ambiente que había. Estaba todo... Medio Facebook estaba ahí. Además, este año se batió el récord de participación, 9.300 personas me parece que había este año. Sí, sí, el sábado había buen ambiente. Sí, sí, estaba bien. Ha estado muy bien, muy contento de estar ahí y de pasar frío. ¿Estuviste por las hogueras y eso? Sí, me pasé un poco, por supuesto, para ver el ambiente, claro que sí. Y, bueno, yo en un principio me hubiera gustado ir con mi moto y haber estado ahí, pero, bueno, al ir con la frugoneta y tal y ir trabajando, pues he pecado, he pecado, Roberto. Me he ido a un hotel. Lo siento, lo siento. Cobardica, no te quejes de frío, entonces. No, no, no. Pero, bueno, estar parado de pie ahí viendo y saludando a todo el mundo durante 8 o 9 horas al frío... Bueno, bueno, yo creo que he sido uno de los que he pasado frío, ¿eh? Pero, bueno, me he decidido. ¿Estuviste en alguna charla también? Sí, intenté, vi a Roberto, sí, a Roberto lo vi. No, no lo vi, a Josín. A Josín estuve, a él lo pude ver. Sí, me acerqué y la verdad que tenía un lugar bastante calentito y grande e interesante para poder dar charlas. Y, bueno, estuve escuchando a Josín un rato. Sí, ahí en la carpa social se está muy bien. Eso, tienen el cañón de aire caliente y ahí se está muy bien. Muy bien, yo el año pasado me pasé mucho rato allí metido. Sí, cuando lo desenchufé el cañón y me vieron saliendo con él hacia mi stand, me dijeron que eso no era posible. Pero, hombre, claro, te lo devuelvo. Y ha estado muy bien hasta hoy. ¿La experiencia, entonces, para repetir o qué? Sí, 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 la idea es repetir. De hecho, este año no voy a estar tanto de viaje y voy a estar en más eventos como este, como creo que el que tienes preparado, ¿no?, dentro de unos meses, ahí en Pastrana. Sí, 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 en Pastrana. En el mes de marzo, a finales de marzo, estaremos ahí en Pastrana. Tenemos ahí un montaje. Precisamente acabo de hablar ahora con el ayuntamiento y estamos la semana que viene, lo presentaremos en Sociedad. Ah, creo que he soltado una primicia, entonces. Bueno, pues ahí estaremos también. Oye, ¿y este año qué planes tienes para... ¿Qué planes tiene Racatanga para moverte por España? Eso, pues, mostrando lo que tenéis. Bueno, el plato fuerte va a ser el Salón de la Moto. Ahí vamos a estar, un stand. Salón de la Moto que se hace en abril en Madrid. Salón de la Moto, tiene otro nombre diferente, pero bueno, es lo mismo que fue el año... Salón vive la moto, creo que es el 26. Correcto, correcto. Y ese ahí va a ser el plato fuerte donde vamos a estar durante todo el evento. Y luego estoy creando el calendario ahora y bueno, con los amigos de Royal Edfield en todos los confesionarios, que en todas las ciudades importantes hay un confesionario y me voy a hacer la gira. Porque de alguna manera la marca nos entiende que Racatanga es un claro ejemplo de la filosofía Royal Edfield, que es aventura, viaje y Royal Edfield. Y conducción artesanal, por supuesto. Pues en el Salón vive la moto nos veremos, porque el Viajo Moto va a estar ahí también emitiendo en directo. Ah, bueno, pues perfecto. Ahí estaremos todos los viajomotistas y Racatanga y tú, todos. Nos vemos allí. Sí, Madrid es un sitio bueno para estar porque es un sitio muy céntrico y bueno, ahí tenemos un montón de oyentes y un montón de amigos, entonces. Y los que estén por ahí alrededor, pues seguramente habrá que hacer creo que una cena de hermandad o algo de eso. Ay, ay, ay. Bueno, pues eso le damos forma y ahí estamos, ahí estamos. Claro que sí, una buena cena. Muy bien, pues ya lo iremos hablando. Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros dándonos tus impresiones sobre esa gran reunión en Cantalejo que, desde luego, a mí es de las que más me gusta. Sí, sí, el entorno del lugar, sí, sí, estoy contigo, es de las buenas. Bueno, yo ya me voy de viaje, ya nos vamos llamando, pero yo estaré ya por Sri Lanka, Nepal, India, todas estas cosas. Ya te voy contando. Oye, espera, espera, antes que se me olvidaba preguntarte, ¿vas a venir con nosotros a Tailandia? Ostras, pues... ¿Te meto en un aprieto o qué? Yo creo que sí, yo creo que voy a hacer por ir, claro que sí, claro que sí. A ver, si no estoy, si no coincido con otro viaje, con Nepal, no, pero voy a hacer todo lo posible para ir con vosotros. ¿Cómo me voy a perder una reunión de este nivel? Muy bien, muy bien. Con esta gente, con esta clase que tenéis vosotros. Con gente de categoría, con gente de categoría. Quedan pocas plazas ya, vamos a ir 12 personas, 13 como mucho, y ahora mismo creo que estamos ocho apuntados, o sea que... Ocho y conmigo nueve. Nueve apuntados, o sea que quedan pocas plazas. Pues genial, pues veremos el grupo y sí, sí. Además, hasta Tailandia ya ahora sí que hace un año que no voy porque este es un viaje que hace Pablo, es de siempre, y he hecho mucho de menos la comida y las carreteras tailandesas. Sí, sí. Venga, me apunto, me apunto, ¿me puedo apuntar? Muy bien, venga, pues nos veremos antes, de todos modos. Nos buscamos. Raúl, un abrazo. Un abrazo, saludos. Viaja en moto por los lugares más fascinantes de Asia con Rakatanga Tour. Te llevaremos a la carretera más alta del mundo, nos adentraremos en espesas junglas o cruzaremos desiertos. India, Nepal, Bhutan, Tíbet, Mongolia, Tailandia. Conoce más sobre nuestros destinos en rakatanga-tour.com. No aceptes imitaciones. Diez años organizando aventuras. Rakatanga. Yeah, yeah. ¡Gracias por ver el video!